El ocaso llega El acuadormita Ay, en el ambiente Silencio dermita La tarde está triste Porque estoy sin ti Y llora mi alma Porque te perdí Toda la tristeza Brota en mi existir Dándole a mi vida Ansias de morir Y apuro la prueba Del dolor cobarde Para seguir soñando Con la tarde Para seguir soñando Con la tarde El ocaso llega El acuadormita El acuadormita Ay, en el ambiente Silencio dermita La tarde está triste Porque estoy sin ti Y llora mi alma Porque te perdí Porque te perdí Para seguir soñando Para seguir soñando Con la tarde Para seguir soñando Tengo ansias Tengo ansias de morir Y llora mi alma Porque te perdí La tristeza Brota en mi existir Brota, 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 brota Brota en mi existir Llora mi alma Porque te perdí Llora mi alma Porque te perdí La tristeza Brota en mi existir Cojo pa' allá Sigo pa' acá Mira, yo no puedo seguir así Llora, llora, llora Como yo lloré Que ahora te toca a ti Llora mi alma Porque te perdí La tristeza Brota en mi existir Ábrame el pecho Y verás Que sangro por ti Llora mi alma Porque te perdí La tristeza Brota en mi existir Y si me miras A los ojos Cosas buenas Estoy llorando por ti